Así es, establecemos el contacto informativo desde el Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral porque acaba de concluir una reunión entre las autoridades del CNE y representantes o autoridades de los medios de comunicación social en nuestro país. De inmediato vamos a conversar con Desiree Santos Amaral, quien es presidenta del Correo del Orinoco, también presidenta de Yabecae Mundial. Tiene diversas responsabilidades en los medios de comunicación y el Consejo Nacional Electoral ha hecho un llamado muy importante el día de hoy y es que los medios de comunicación formen parte de esa campaña motivacional para las elecciones parlamentarias del día 6 de diciembre. Me gustaría conocer su apreciación de esta reunión. Bueno, ha sido una reunión bien importante, bien informativa e informativa. Realmente nos han dado a conocer el reglamento para las veedurías nacionales e internacionales, cuál debe ser comportamiento de las personas que van a solicitar o que han solicitado, de acuerdo a lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, más de 300 solicitudes para venir a Venezuela a ejercer la veeduría. Y allí se establecen las normas que deben cumplir quienes vayan a realizar esta tarea, tanto nacional, tanto de los que sean nacionales como los internacionales. De igual forma nos dieron a conocer, que me parece bien importante, las normas que deben cumplirse para la propaganda en los medios de comunicación social, las normas que deben, que están establecidas en la reglamentación y la campaña electoral, cómo debe ser la campaña electoral, el tratamiento que hay que darle y que ya empieza precisamente el próximo 3 de noviembre a las 6 de la mañana y concluye el 3 de diciembre a las 12 de la noche. Y hay importantes normas que cumplir, como que mantener un equilibrio informativo desde el punto de vista de los candidatos y las candidatas que se han postulado para estas elecciones el 6 de diciembre y que el tratamiento sea respetuoso, que se cumplan las normas constitucionales, pues están muy adaptadas a las normas constitucionales y a los reglamentos y leyes que rigen la materia en nuestro país, como es el derecho a estar informado oportunamente, el derecho, el acceso a los medios de comunicación y las normas que deben regir la propaganda electoral. Por ejemplo, una página en los tabloides, en los tabloides, perdón, y media página en los estándares por cada uno de los candidatos o proveedores de publicidad. Se facilitó, que me pareció muy importante, el acceso a este centro de operaciones estratégicas del Consejo Nacional Electoral para que los medios vengan y puedan hacer trabajos de difusión de cómo se... la forma de votar para que nosotros llegamos también promotores, como debe ser de la participación de este acto cívico que debe cumplirse el próximo 6 de diciembre. Muchísimas gracias. Con nosotros también se encuentra Julio Riobo, vicepresidente de Información de Venezolana de Televisión, y me gustaría saber su apreciación respecto al llamado que también ha hecho la presidenta del Consejo Nacional Electoral en cuanto al equilibrio que deben de mantener los medios de comunicación para esta campaña electoral. Bueno, permíteme en primera instancia quitarme el tapabocas. Hoy en día hemos venido, como ya lo saben, a sostener un encuentro con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indina Mayra Alfonso. Agradecemos esta invitación para conocer de primera mano que más que el ente rector las normas de cara a la campaña electoral que comienza a las 6 de la mañana del 3 de noviembre y termina a las 12 de la noche del 3 de diciembre. También todos los detalles de cara a esta elección parlamentaria del 6 de diciembre. Recordemos, además, nos hemos comprometido, como lo hemos venido haciendo en los medios públicos, por ejemplo, en Venezolana de Televisión, en este momento represento a BTV, a llevar, ser una vitrina para los distintos candidatos de la oposición y del gobierno nacional. Recordemos que se han inscrito en estas elecciones parlamentarias más de 14.400 candidatos y 107 partidos políticos. Es el deber de nosotros llevar una información oportuna y veraz, porque ese es el derecho del pueblo venezolano. Como lo decía, deciré, conocer la máquina de votación, se nos han dado los detalles para conocer la herradura, para hacer trabajos especiales de la máquina electoral y así mantener informado al pueblo venezolano. La veuría internacional, muy importante cada una de estas normas, qué podemos hacer a través de los medios públicos, qué podemos hacer a través de los medios privados, qué hacer en televisión, qué hacer en radio y también en medios impresos y las distintas multiplataformas que ya lo aclaraba la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se van a utilizar las redes sociales. Todo esto hemos venido a conocer el día de hoy y ha sido una reunión fructífera con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. Bien, eran declaraciones del vicepresidente de Información de Venezolanas de Televisión. Me gustaría también conversar con Nieves Valdés, quien es representante de Radio Nacional de Venezuela. Me gustaría que nos comentara acerca de este encuentro que se sostuvo en la sede del Consejo Nacional Electoral, su apreciación y la importancia que tiene que el Consejo Nacional Electoral se reúna con los medios de comunicación. Muy importante, porque yo creo dentro del mensaje de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral se encuentra el hecho de que podamos respetar y pongamos a disposición nuestros medios a todos los candidatos. Eso es muy importante. Creo que estamos hablando de 14.000 candidatos y creo que nuestros espacios son importantes en este momento para la pluralidad, para la ética, para la información, verás, como lo dice y sobre todo el respeto a nuestros electores y electoras. Entonces, en ese sentido, en nombre de nuestros medios públicos del Estado venezolano en respeto a la ética y, por supuesto, a la pluralidad, lo ponemos a la orden. Muchísimas gracias. Bien, eran declaraciones de autoridades y representantes de medios de comunicación en nuestro país quienes han sostenido un encuentro con las autoridades del Consejo Nacional Electoral para lo que serán las elecciones parlamentarias y cómo los medios de comunicación deben, por supuesto, difundir la información durante la campaña electoral que se llevará a cabo en nuestro país desde el día 3 de noviembre y hasta el día 3 de diciembre. Es la información y con ella retornamos al contacto. Gracias, nuestra compañera Maysberg, Patricia Bolívar. Un abrazo, Maysberg.